Nuestra invitada de hoy es una mujer que inspira, es abogada, mamá y pertenece a una de las instituciones más emblemáticas y admiradas de nuestro país, la Armada Nacional Colombiana. Es la primera mujer en recibir y ser ascendida al grado de contraalmirante de la institución. Bienvenida Beatriz y gracias por participar en este programa. Muchas gracias María Piedad en nombre de todos los hombres y mujeres que componen la Armada de Colombia. Un cordial saludo y agradecida por esta oportunidad. Bueno, estamos acá en este espacio para inspirar a mujeres directivas y mujeres que quieran estar en esta carrera y la experiencia que tú has tenido, tu trayectoria profesional nos inspira muchísimo. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo es ser la primera mujer con este grado de contraalmirante en este sector? Es algo de sentirse muy orgullosa, muy feliz, pero también me siento con una gran responsabilidad, honrada porque poder ser contraalmirante es gracias a ese fuerte trabajo que han realizado valerosos hombres y mujeres maravillosas durante más de 200 años que tiene nuestra institución. El ingreso a las mujeres desde hace 40 años, pero ese gran camino que han realizado estos hombres que son héroes realmente y poder decir después de 200 años que hay una oficial de la Armada con el grado de contraalmirante, es decir, una oficial de insignia es algo que llena de mucho orgullo, pero vuelvo y digo de una responsabilidad enorme porque estas generaciones que vienen, yo soy un referente y debo cumplir un papel muy importante, pero dando un ejemplo de lo que debe ser el marino de Colombia, en este caso la Marina de Colombia. Sí, así es, eres un modelo a seguir, un modelo de estas nuevas generaciones, actuales y futuras, y desde el liderazgo femenino, ¿cómo puedes contarnos el ejemplo que tú puedes dar en la Armada Nacional? El ejemplo siempre será con la disciplina, siendo un referente en el cumplimiento de toda esta misión constitucional de ser responsable, amable, empática, generosa, pero al mismo tiempo tener esa fortaleza y esa fuerza de poder direccionar con mucho respeto, pero que también se entienda que el buen trato no debe ser sinónimo de malinterpretar este relacionamiento, sino que es una confianza que se le da al tripulante para que cada día sea mejor. Cuando hablas de esa confianza que se le da al tripulante para que sea cada día mejor, muchos se preguntarán cómo es ser una mujer directiva en esta institución, porque ha sido una institución predominantemente masculina. Bueno, y tú lo has logrado. Cuéntanos qué retos has enfrentado y cómo has llegado hasta acá. Hemos tenido unas grandes oficiales que han desempeñado cargos muy importantes a nivel directivo. Por ejemplo, tenemos una señora capitán de navío que es del escalafón complementario, que es la vicepresidenta de la Corporación de Ciencia y Tecnología Cotecmar. Es un cargo directivo muy importante. También otra señora capitán de navío que ha sido directora de Sanidad Naval de la Armada en el escalafón complementario. Y así sucesivamente, comandantes de diferentes unidades a flote, segundos comandantes de fragata, pilotos, hemos tenido una evolución en nuestra institución que le ha permitido a la mujer generar una capacidad enorme en un medio, como bien lo dices, que ha predominado la mayoría por personal masculino, por la misma misionalidad que representa. Actualmente somos 33.000 hombres y mujeres que pertenecemos a nuestra gloriosa institución, de los cuales 1.100 mujeres estamos con uniforme. También tenemos personal femenino no uniformado que trabaja en diferentes áreas y también son alrededor de 1.100. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de 2.200 mujeres en un mundo de 33.000 miembros de la institución. Ello se da gracias a que la mujer cada vez va abriéndose ese camino y la institución va generando los espacios para que existan cargos en los cuales las mujeres puedan dar ese desempeño con ese profesionalismo que nos caracteriza. Te iba a preguntar precisamente sobre esos espacios. ¿Cómo ves estos espacios donde se ve una complementariedad entre el liderazgo femenino, el liderazgo masculino en la institución? Bueno, creo que has dado con la palabra correcta complementariedad, porque definitivamente tenemos que trabajar de la mano. Es muy importante saber y conocer esas capacidades que vienen desarrollando los caballeros del mar, pero que se pueda generar oportunidades para que diferentes mujeres en especialidades que tiene nuestra marina puedan ir desempeñando cada vez cargos de dirección, pues es de suma importancia. Por ejemplo, en este momento del cuerpo de señores oficiales de insignia, que se le llama a los señores oficiales generales y almirantes de la Armada, pues es para mí un honor poder estar en esas reuniones y estar como una oficial de insignia y ser mi voz tenida en cuenta, escuchada, pendiente de qué quiero opinar frente al tema que se está tratando. Y creo que ha sido esa complementariedad muy importante, pero es el desarrollo que uno ha venido dando a lo largo de la profesión, a lo largo de la carrera. También pues esa amabilidad y esa generosidad que caracteriza al miembro de la Armada de Colombia, pues permite que uno pueda también desarrollarse siempre desde el respeto. Desde el respeto, por supuesto, una cultura organizacional sana, complementaria. ¿Y qué nos dirías de tres rasgos del liderazgo femenino que hayan ayudado a que la Armada Nacional colombiana sea una institución emblemática también? Bueno, la determinación. Desde que la mujer que ingresa a la institución decide dar ese paso importante de servir a la patria, es porque es una persona determinada de aceptar cualquier reto que se le pueda presentar. Resiliencia, absolutamente, porque como en cualquier profesión y en cualquier situación de la vida o campo laboral, pueden haber situaciones retadoras y lo importante es cada vez subir un peldaño, avanzar, recuperarse, continuar, y entonces creo que la resiliencia juega un papel muy importante. Pero también el destacarse con eso que tenemos los miembros de la fuerza pública y es disciplina y servicio a nuestro país, a todos quienes habitan en el territorio, porque esto se traduce en vocación. Definitivamente para ser miembro de la fuerza pública y en este caso de la Armada de Colombia, se requiere una vocación, una vocación de servicio. Y si tenemos esa vocación, vamos a disfrutar el trabajo que realicemos y el entrenamiento y los cursos de ascenso y esos retos que no solamente son retos que tienen que ver con la parte intelectual, sino retos físicos igualmente. Entonces eso, la vocación es la que lo lleva a uno a decir, yo puedo y cada día voy a esforzarme por dar lo mejor de sí. Beatriz, ¿tú crees que los directivos nacen con la habilidad de ser resilientes o se forman en esto? Yo diría que vengo de una familia que es muy resiliente. Tengo a una mamá que es supremamente amorosa, pero que también ha dado siempre ejemplo de fuerza y de fortaleza. Entonces pueden darse los dos caminos, que con el paso del tiempo uno vaya adquiriendo esa capacidad de resiliencia, pero también de esos ejemplos familiares o ejemplos de personas cercanas o de superiores con los que se haya trabajado a los que se les haya visto. Esa capacidad de levantarse y continuar. Entonces creo que se puede de las dos formas tener la resiliencia. Indudablemente la mía viene heredada. Bueno, en tu carrera directiva, ¿qué retos has enfrentado? El reto más importante es el manejo del talento humano. Considero que es ahí donde se puede ver el verdadero líder y definitivamente cada día es un reto para ser un mejor líder. Poder analizar qué no se ha realizado de una manera correcta para ser cada día mejor. Y otro reto importante es poder compaginar todas esas misiones, obligaciones, funciones que se tienen en cuanto al cargo que se desempeña. En este caso, lo mío no solamente es un cargo, es un grado también, porque debo responder no solamente como jefe de la jefatura jurídica de la Armada de Colombia, sino como contralmirante de la Armada. Entonces, compaginar ese doble reto con el reto familiar para que podamos abarcar a cabalidad cada una de las responsabilidades es un reto mayor. Hablemos un poquito de eso. Cuéntanos, ¿cómo logras balancear la vida profesional directiva y la vida familiar? Eso es como una oportunidad en la que las mujeres debemos aprender a manejar este balance. ¿Tú cómo lo haces? Yo admiro mucho a todas las mujeres y a los hombres que día a día se levantan con ese cariño para cumplir con su trabajo y que previo a llegar a la oficina han realizado una serie de actividades de dejar todo listo en casa, mandar a sus hijos al colegio o a la universidad, acompañar a la esposa o al esposo a que también se pueda ir a trabajar o si se queda en casa y llegar a trabajar sabiendo que ha cumplido con esa fase, pero que debe desarrollar una labor sin olvidarse de a quienes tienen en casa. Entonces, en mi caso, mis dos hijas siempre están en mi mente y en mi corazón mientras estoy trabajando, pero ellas han sabido muy responsablemente entender que hay momentos en los cuales la mamá no puede estar o llegará muy tarde, se irá muy temprano. Entonces, he contado con la fortuna de unas hijas que cada día valoran más ese trabajo y ese esfuerzo que hace su mamá para trabajar por una nación, pero también cumplir en su rol de mamá. Creo que es muy importante que las empresas, las instituciones, permitamos y demos esa facilidad a todos estos hombres y mujeres para que puedan hacer ese cumplimiento de roles de trabajo, pero también permitirles los espacios necesarios para que puedan desempeñarse no solamente en ese papel directivo o en el papel que desempeñan en la institución o en una empresa, sino que puedan compaginar con las obligaciones que se tiene como padre, madre, hijo, hermano. Entonces, no solamente es cumplir muy bien con responsabilidad, con disciplina, pero también que es las empresas cada día puedan abrir espacios para que se dé ese cumplimiento. En mi caso, he contado con todo el apoyo de la Armada de Colombia para poder desempeñarme, para poder profesionalizarme, ir escalando en cada uno de los cargos y de los grados, pero al mismo tiempo entender que tengo una responsabilidad materna muy importante. Beatriz, ¿cómo es la vida de una mujer en la Armada Nacional? ¿Qué significa como este ejemplo para la formación de tus hijas? ¿Cómo te ven ellas? Definitivamente, ser oficial de la Armada da unos valores y principios muy importantes los cuales dan ese refuerzo que viene desde casa, esos valores que vienen de ese hogar bonito al cual pertenezco y que dan ese refuerzo en la institución y permiten que cómo se maneje el hogar con amor.